¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos, no se íbamos a aparecer a Venezuela? Bueno, sorry. Hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela. Se convirtió en una alternativa populista de izquierda, de un modelo totalmente agotado, casi diría latinoamericano de América Central. Muy parecido a un país que está en ruinas, como es Venezuela. Durante muchos años, el kirchnerismo elogió a Venezuela como un buen modelo. No fueron sus referentes lo suficientemente contundentes sobre lo que estaba pasando en Venezuela, mientras la mayoría de los países de América Latina condenaban lo que pasaba. Argentina entró en riesgo alimenticio con un conjunto de países como Venezuela. Eso lo dice la FAO, no lo dice Cristina. Está claro que la condición de Venezuela es mucho más grave que la Argentina. Eso está claro. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Si algo faltaba es que la actualidad de Venezuela se metió en la campaña de la Argentina y, por supuesto, si se mete en la campaña, polémica cantada de un lado y del otro de la grieta. De esto nos vamos a ocupar esta noche aquí en A Dos Voces. Pero además está Guillermo Nielsen, principal referente económico de Alberto Fernández. Con Nielsen vamos a hablar de muchísimas cosas que están pasando en la Argentina. Las LELIC o los intereses, ¿son la panacea de los argentinos? ¿Es el nuevo maná de los argentinos? ¿Con eso vamos a solucionar parte de nuestros problemas? También le vamos a preguntar sobre esta baja de la tasa de interés de Estados Unidos. ¿Cómo te va a afectar a vos en tu vida diaria, en el bolsillo y cómo está la economía de Mauricio Macri? Pero además, Marina, buenas noches. Buenas noches, Edgardo. ¿Cómo estás? Hablabas de grieta, hablabas de Argenzuela. Yo te voy a sumar una grieta más porque podemos seguir haciendo grietas, por supuesto. Hay para todas y todos. Vamos a hablar de la grieta intelectual. 150 figuras reconocidas de distintos ámbitos firmaron una carta pidiendo el voto por Juntos por el Cambio. Marcando quizás alguna crítica, pero pidiendo el voto se armó una polémica muy importante. Hoy vamos a estar discutiendo esto, la grieta intelectual. Y además, en A Dos Voces nos vamos a ocupar de la provincia de Buenos Aires, las elecciones y el conurbano. Ahí se decide no solamente el futuro gobernador o gobernadora de la Argentina, sino también me parece el futuro presidente. Acá en los estudios de A Dos Voces van a estar Juanchi Zabaleta, que es intendente de Urlingam, y va a estar Martignano Molina, intendente de Quilmes. Con ellos dos vamos a hablar de todo lo que se juega acá en la provincia de Buenos Aires, en la Argentina. Uno dice acá en la provincia de Buenos Aires porque uno es bonaerense. Pero bueno, de todo eso nos vamos a ocupar aquí en A Dos Voces. Nos vamos a ocupar, por supuesto, de esta campaña tan especial que están haciendo Alberto Fernández, por un lado, y Cristina Kirchner, por el otro. Pero el principal tema empieza así. ¿Se acuerdan que si nosotros seguíamos, no se íbamos a aparecer a Venezuela? Bueno, sorry. Hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela. Argentina entró en riesgo alimenticio con un conjunto de países como Venezuela. Eso lo dice la FAO, no lo dice Cristina. Está claro que la condición de Venezuela es mucho más grave que la Argentina. Eso está claro. Bueno, Marina, a ver, estamos como Venezuela, no estamos como Venezuela. Esto es Argentina-Venezuela. Contanos un poquito qué es lo que pasó esta semana. Yo te cuento, pasó de todo, porque habló Cristina, habló Alberto, habló Pichetto también, diciendo que si ganaban los Fernández se iba a volver Venezuela. Venezuela, hay números alarmantes, por supuesto, de la economía argentina, pero fuimos a buscar números, precisamente de lo que había dicho Cristina, qué pasa con la comida en Venezuela. Este es uno de los estudios de una de las universidades más prestigiosas que hace, imagínate lo difícil que es el relevo de datos oficiales, ¿no? Bueno, el estudio más reciente decía que en los últimos tres meses a los encuestados, el 78,6% habían comido menos porque no habían podido comprar algún alimento, porque no habían podido conseguir, o sea, quizás tener el dinero, pero no poder pagarlo. No accedan a los alimentos, exacto. 79,8% dijeron que habían comido menos porque no tenían comida, no tenían comida. ¿Vos estás viendo la astronómica de esta cifra, no? Las cifras son increíbles. Y con esto no quiero soslayar las cifras de pobreza en la Argentina, todo lo que venimos hablando, pero estamos hablando de una crisis humanitaria en Venezuela y esto es lo que no se puede banalizar. Hay un dato más, Edgardo, hablando de comida, insisto, 61,2% dijo que se iba a dormir con hambre. Esto era, insisto, los últimos números oficiales antes de lo peor de la crisis. Esto significa que el 80% ya tenía, antes de lo peor, inseguridad alimentaria. Había un dato muy alarmante, Edgardo, más del 50% de la población decía que había perdido peso al respecto del año anterior. Esos son los últimos números confiables, insisto, antes de que se desatara lo peor de la crisis en Venezuela para entender por qué 4 millones de venezolanos decidieron salir de su país. Hablamos con algunos de ellos esta semana para ver cómo viven esta presencia de Venezuela, esta situación de Argenzuela en campaña. ¿Se acuerdan? Si nosotros seguíamos, nos íbamos a aparecer a Venezuela, bueno, sorry. Hoy, con la comida, estamos igual que Venezuela. Me parece que es banalizar una grave crisis humanitaria, de la cual, de cierta manera, ella fue cómplice al apoyar a Nicolás Maduro, al condecorarlo en 2013 con la Orden San Martín, y sí, una crisis de la que ella fue aliada. Comparar la situación de Venezuela con la de Argentina es realmente lamentable, porque venimos precisamente huyendo de esto, buscando trabajo, trabajando. Hay personas que trabajan 12, 15 horas diarias para poder alimentar a sus familias y poder mandar dinero a Venezuela para que ellos, por lo menos, puedan comer tres veces al día. Ella sabe muy bien cuál es la situación de crisis humanitaria compleja que vive Venezuela en estos momentos, porque ella, de alguna u otra manera, apoyó, o de muchas maneras, apoyó a Maduro durante muchos años, mientras ella fue presidenta. Duele la banalización de una situación bastante crítica que se experimenta en Venezuela y que sirve como ejemplo de lo que no debe ocurrir en otras instancias de América Latina, como, por ejemplo, Argentina. Compara una situación argentina que, si bien no es la mejor, con una situación crítica y sensible que amerita cierto tipo de empatía por parte de una figura pública como lo es ella. Es lamentable que haga declaraciones como esta, que al final son básicamente una burla al sufrimiento del pueblo venezolano. Usted, cada vez que va a Venezuela, cuando el difunto Chávez, su gran amigo, y ahora con el usurpador, narcotraficante, genocida, delincuente como Nicolás Maduro, a usted la llevan del aeropuerto a los mejores sitios para cenar bien, para desayunar bien y para dormir bien. En Venezuela eso no ocurre. Señora Kirchner, usted debería retractarse. Lo que usted ha dicho es irreversible. Esto no se nos va a olvidar a nosotros. Bueno, a ver, está claro, desde un punto de vista personal, yo no comparo la situación de Venezuela con la Argentina, es mucho peor Venezuela. Ahora, como dijiste, Marina, no hay que perder de vista los altísimos niveles de pobreza e indigencia que hay en la Argentina. La Argentina lo vemos cada vez que se dan a conocer estos índices, cada vez que aumenta la canasta familiar, y la canasta familiar que mide la pobreza y que mide la indigencia. Los argentinos en ese sentido, los pobres y los indigentes, la están pasando muy mal. Por supuesto que no somos Venezuela. Son dos realidades completamente diferentes. Hay que analizar Venezuela como lo que es y hay que analizar la Argentina con sus propios problemas. Y la diferencia entre una crisis económica y una tragedia humanitaria. Exactamente, es buen punto. Bueno, vamos a Prochal, vamos a hacer una pregunta a cada uno de nuestros entrevistados, después hacemos la pausa y nos metemos ya en el reportaje con ellos. Guillermo Nielsen, ¿se puede comparar una cosa con la otra? ¿Cuál es la diferencia entre Argentina y Venezuela? Bueno, yo creo que es una diferencia gigantesca. Yo no lo veo comparable de ninguna manera. O sea, la situación de emergencia que hay en Venezuela es así. Lo vemos, además no es una abstracción para los argentinos. Los argentinos todos los días tratamos con jóvenes venezolanos que vinieron a trabajar en Argentina, sea en restaurantes, en estaciones de servicio, etc. Todos educadísimos, la verdad, las cosas que cuentan son muy complejas, muy difíciles. Le vamos a preguntar también a Eduardo Josami, con él vamos a hablar después con Luis Tonelli. Josami, ¿cómo son a su entender las dos realidades? Bueno, como lo señalaba Alberto Fernández recién, está claro que la situación, la crisis alimentaria en Venezuela es más grave. Pero me parece que es interesante lo que se señalaba de que la FAO por primera vez incluye a la Argentina como en la lista de los países que tienen serios problemas en materia alimentaria. Y obviamente, aunque uno piense que hay otras situaciones en el mundo que son más graves, me parece que el dato relevante para nosotros es que nuestro país está entrando en esa categoría en la que realmente un país que produce alimentos para alimentar a 400 millones de personas resulta muy difícil entender por qué hoy estamos en esa situación de crisis alimentaria. Luis Tonelli, ¿usted cómo lo está viendo? Bueno, tanto Venezuela como la Argentina sufrieron la crisis a partir de la caída de los precios de las commodities. Es el tema que Venezuela vive de una commodity exclusiva que estaba en manos del Estado y esto directamente impactó sobre la lógica del esquema chavista y finalmente esto ha llevado a un deterioro impresionante del Estado de Derecho Democrático. Ya Venezuela no es una democracia, ni siquiera se le parece. Muchas gracias. Bueno, hacemos la pausa breve. Vamos a hablar con Guillermo Nielsen de la situación económica de la Argentina, pero yo le quiero preguntar si él es el hombre que se atrevió a desafiar a Cristina Kirchner. ¿Por qué? Después de la pausa te lo cuento. Con Guillermo Nielsen, acordate, después el debate de intelectuales entre Eduardo Josani y Luis Tonelli, después dos intendentes del Conurbano, uno del oficialismo de Cambiemos, Martignano Molina de Quilmes, es el otro de la oposición, Juanchi Zabaleta de Ullingham. Gracias por estar con nosotros, Nielsen. A ver, ¿por qué decía yo el hombre que se atrevió a desafiar a Cristina? Porque usted dijo públicamente que Axel Kicillof era ignorante de las leyes de mercado y Axel Kicillof... Mercado de capital. De capital. Hablábamos de New York, de las formas que tiene uno de manejarse ante la legislación de Wall Street. Y Kicillof es el... Kicillof es Cristina. Se equivocan los que piensan que Kicillof es la cámpora, al contrario. Tienen serios, algunos problemas de cortocircuito. Viene de otro grupo, otra agrupación, tontos pero no tanto. Es el niño protegido de Cristina. Por eso digo, ¿no le llegó nada, ninguna protesta? No, para nada. Además, quedó claro cuál era el contexto en el cual venía ese comentario. Antes de meternos en lo que es la campaña de Alberto Fernández, definiciones, vamos al tema de hoy, que es la baja de la tasa de interés de Estados Unidos. A ver, ¿qué significa eso para la Argentina? Para la vida diaria de todos nosotros, porque para aquellos que se les habla de este tema y no llegan a fin de mes y dicen, ¿de qué me estás hablando? No, no, claro, claro. No, esto es importante y es positivo para Argentina, no hay ninguna duda. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Argentina, si estuviese en otro momento, si hubiese una situación de estabilidad, de previsibilidad que hoy no está en el mercado, podría aprovechar muy bien esta baja de tasa. Esta baja de tasa lo que va a hacer es que muchos capitales se retiren de Estados Unidos buscando tasas de interés o retornos más altos. Entonces va a haber una migración, sobre todo a mercados emergentes. Argentina hoy, por esta peculiar situación, por la incertidumbre que hay en cuanto al resultado electoral, a las políticas a seguir, etcétera, no está en condiciones de absorber mucho este capital. Esto va a ser muy favorable para varios países vecinos de la región que tienen una situación muy estabilizada, ¿no es cierto? Colombia, Perú, Uruguay incluso, Chile desde ya, pero esto es muy beneficioso para todo el mundo emergente. Por esa razón la City Porteña hoy lo tomó, pero... No, claro, porque el impacto con Argentina es más, hay más ruidos que no hacen que sea tan directo. En cambio, yo no miré los indicadores, pero mañana sería bueno ver qué es lo que... O en los próximos días, porque tampoco es inmediato, pero en los próximos días ya vamos a ver cómo mercados emergentes se tonifica. Otro de los temas del día, y es que algunos bancos, Nación y algunos bancos privados, subieron la tasa de plazo fijo a 52% anual. Sí. ¿Eso qué significa? Porque cada vez que sube la tasa todo dice, bueno, el problema es cómo desarmamos todo esto. No, pero ahí, acá me parece que valdría la pena aprovechar el tiempo y unir medio la polvareda que levantó lo de las LELIC, que señaló Alberto, con esto de la suba de tasas. Y me parece que el punto de partida, porque hay mucha gente, la mayoría de la gente, yo me doy cuenta, la gente que me para por la calle, no termina de entender qué es esto de las LELIC, por qué es tanta plata. El que no está metido en ese mundo de inversión, el que se fija en su plata que le alcance o no para la familia. Hay un mundo bancario, hay un mundo bancario. ¿Qué es lo que sucede en cualquier país normal? La gente deposita sus ahorros en los bancos. Los bancos, con ese depósito que hace la gente, le prestan a las empresas. Y los bancos están preparados para eso. O sea, tienen gente estudiando los pedidos de crédito que les hacen, estudiando los balances de las empresas, los distintos negocios. O sea, hay una transmisión entre los depósitos de la gente y el crédito. ¿Cuál es la característica de la Argentina en los últimos años? Y muy agudamente, desde el último año, año y medio. Señores, no hay crédito para nadie. No hay crédito para nadie. ¿Por qué no hay crédito para nadie? Porque la política del gobierno de Macri es tener tasas muy altas en los instrumentos del Banco Central. Entonces, cualquier banco toma esos depósitos, pero le resulta más práctico, más cómodo e incluso más rentable, en vez de prestarle con una cierta capilaridad, ¿no es cierto?, a distintos clientes del banco, le resulta mucho más sencillo suscribir las LELIC. Esos son las LELIC. Son instrumentos de política monetaria del Banco Central que resultan muy cómodos para los bancos. Porque significa que el banco no tiene que tener una gran estructura que esté analizando si a tal negocio le va mal o cuáles son los riesgos. Le presta al Estado. Y esta es una deformación gigantesca que tenemos en la macroeconomía. No, no, sigamos hablando. Es una voz del director que se metió en el estudio. Bueno, hay fantasmas acá. Vamos a solucionar el problemita técnico. ¿Está solucionado? Retomo, retomo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este unicato en el sistema bancario que lo neutraliza y lo deja sin fondos a todo, porque los bancos no están prestando, no están prestando, o prestan muy poco. Además, al que le presta, cuando tiene que devolver, lo matan. ¿Por qué? Porque el piso de la tasa, por ejemplo, es 60%. Si prestarle al Estado, que en teoría es riesgo cero, es 60% de interés, ¿cuánto tiene que pagar una empresa privada para que le presten? Y ahí, bueno. Entonces, me parece que lo valioso de la crítica que hizo Alberto fue esa, fue meter el dedo en la llaga. ¿Por qué? Para que se den una idea. Si en vez de colocar todo en LELIC, como se ha colocado en el primer semestre, si esos intereses que pagaron las LELIC se inyectasen en la oferta de crédito, bueno, tendríamos que los préstamos del sistema bancario habrían crecido un 20% en el primer semestre. Un paréntesis sigue explicándose el tema. ¿Está dentro de la legislación vigente? ¿Es legal lo que propone Alberto Fernández? Lo que propone Alberto Fernández me parece que se tomó demasiado literalmente. Bueno, yo le digo una cosa. Él dijo, va a servir para los jubilados, va a servir para financiar el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Le faltó decir, hasta lo vamos a usar para comprar juguete a los chicos, pero servía para todo. Bueno, no, pero no, no. Serenemos los ánimos, veamos objetivamente qué es lo que pasa. O la plata se usa para prestar al Banco Central, o la plata se usa para prestar a fines productivos. Si no hay crédito, la economía no crece. Y lo que tenemos es una brutal recesión demasiado prolongada en el tiempo. Esta es una recesión que está durando demasiado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué el gobierno hace esto? ¿Y a dónde apuntó Alberto Fernández? Señores, necesitamos crear un contexto de confianza. ¿Cómo se crea confianza? Un gobierno tiene que presentar su plan de gobierno, su presupuesto. ¿Quiénes van a llevar adelante la política económica? Esas definiciones clave son las que ayudan a que el mercado gane confianza. En la medida en que se gana confianza, y que la política empieza a dar sus resultados, sobre todo en lo antiinflacionario, las tasas de interés bajan. Sean Lelic, bajan. O sea, a lo que apuntó Alberto es a que baja la tasa y eso genera un bienestar en la economía. Pero lo hizo más bien en un sentido de la métrica. Por eso yo le pregunté, yo le interrumpí, mejor dicho, cuando te iba a explicar si está dentro de la legislación... Pero no, no pasa por ahí. Yo creo que el sentido es la métrica. Una cosa es la política monetaria, la política del Banco Central. Otra es tener presente de qué manera la política económica que propicia el gobierno está desviando fondos masivamente hacia fines que no son productivos. Lo que se paga en intereses de Lelic equivale a el presupuesto, escuchen esto, el presupuesto de las 12 provincias más chicas de Argentina presupuestariamente. 12 provincias, la mitad de las jurisdicciones, ese sería el presupuesto. No puede ser. Representa el 90% de los ingresos brutos que son los impuestos provinciales, ¿no es cierto? Entonces se podría reemplazar ingresos brutos, se podrían eliminar con esos recursos que hoy están siendo aplicados a una política del Banco Central. Ese es el sentido, no es la literalidad de si va por el Banco Central o si va por la tesorería. Es un tecnicismo para economistas. Yo lo que quiero es que la gente que nos escucha entienda de qué estamos hablando, de qué se está hablando cuando hay esta discusión, esta polvareda, ¿no? El otro tema que también levantó polvareda, ¿pero por qué? Porque lo dijo ahora Alberto Fernández, pero lo pueden decir otros, lo han dicho otros en otros momentos del país, que el dólar está bajo. Entonces cuando uno escucha a Alberto Fernández decir, pero este gobierno, este gobierno es una devaluación espectacular también. Uno escucha decir a Alberto Fernández, quiere decir, no, gana y devalúa otra vez. No, 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 otra cuestión. El gobierno está haciendo todo lo que tiene a su alcance y más para ganar la elección, como sea, como sea. Entonces estamos en un periodo de populismo cambiario. ¿A qué me refiero? Hay un atraso cambiario. La inflación va por un lado y el dólar está clavado. ¿Por qué? Porque hay una sensación y muy agitada por algunos de los medios de que con la estabilidad cambiaria la gente se va a olvidar de los casi cuatro años de gestión económica del gobierno de Macri ha sido muy mala. Muy mala. Entonces hay toda una cuestión que yo interpreto que es absolutamente mediática de querer vender esta cuestión. ¿Cómo se hace? ¿A expensas de qué hay esta estabilidad cambiaria, que yo llamo populismo cambiario, a expensas de los fondos que nos prestó el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario Internacional es el que está sosteniendo esto. Ahora, los argentinos, que ya hemos visto muchas de estas, de atraso cambiario... Yo le pregunto, porque Cristina también devaluó, todos devalúan, entonces cada dos años estamos devaluando. No, pero es un error. O sea, necesitamos estabilidad. Necesitamos estabilidad económica para tener los frutos del crecimiento económico. Esto es una cosa absolutamente electoral. Nielsen, le quiero preguntar sobre algo que dijo usted de Vaca Muerta. A ver si me puede explicar. Porque usted, digamos, escuchamos al gobierno, a todos hablan de Vaca Muerta, también, como que es, digamos, va a ser la panacea. Ojalá que sea así para todos los argentinos. Usted dijo, vamos a impulsar Vaca Muerta para bajar impuestos y financiar reformas. Sí. ¿Cómo se logra esto? Bueno, es la panacea en la medida en que nosotros sepamos manejarlo. Por sí mismo y por cómo se ha dado la política energética hasta este momento, la verdad que no garantiza que va a ser la panacea. Lo que necesitamos, sí, es poner en producción absolutamente todo lo que podamos poner en producción. Y de lo que hay disponible, Vaca Muerta es lo más atractivo. ¿Por qué? Porque hay una revolución en la tecnología de extracción de petróleo y gas en el mundo, liderada por tecnología americana. Ahora, esa tecnología es transferible. De hecho, ya está en Argentina, hubo una cierta demora, pero Argentina en cinco años puede llegar a ser un país que no solo tiene petróleo y gas, sino que además es un exportador especialmente en petróleo, en gas va a demorar un poquito más porque es necesaria otra infraestructura, ¿no es cierto? El gas es más difícil de manejar. Pero en petróleo y en gas también va a haber una revolución muy grande si lo sabemos manejar. ¿Pero vamos en camino a que en los próximos cinco años se logre esto? Si hacemos una reforma normativa, lo podemos lograr perfectamente y en eso estamos trabajando. ¿No como estamos ahora? No, no, ahora lo que hay, vamos a ser sinceros. O sea, acá, hagamos un poquitito de historia. Acá Miguel Galucio, cuando era presidente de YPF, trajo la metodología del fracking, que es la base para la extracción del shale gas y shale oil. Y lo hizo con el respaldo de un decreto que fue muy criticado en ese momento, un decreto dando las posibilidades del acuerdo de YPF con Chevron. Bueno, esto es así, esto es historia, ya no es una cosa que podamos discutir. Luego vino un periodo de cierto estancamiento y en los últimos años volvió YPF, volvió a ser muy importante, pero no solo YPF, se siguió avanzando con el tema de vaca muerta. De hecho, hoy y ya desde hace varios meses, el principal pozo de gas de la Argentina viene de vaca muerta. La mayor producción, y si tuvimos un récord el mes pasado, fue por un pozo de shale gas que es de Tecpetrol. En petróleo también está pasando lo mismo. En petróleo el pozo más productivo también viene de esa secuencia de acuerdos con Chevron y también con Petron, en fin, hubo varios. Ahora, lo que hizo el gobierno es una, por un lado, el gobierno escribió una resolución 46, muy mal escrita, muy inadaptada, y lo que ha hecho en los últimos meses es reinterpretar la resolución 46 porque era demasiado exitosa. Entonces, íbamos camino a producir mucho más gas del que los gasoductos permiten transferir hacia Bahía Blanca y hacia Buenos Aires. O sea, con esto le quiero decir, ojo, vaca muerta hay que saber manejarlo y hay que saber manejarlo bien. No es cualquier cosa ni es algo que por sí mismo vaya a hacer la revolución que necesitamos. bien manejado, claramente, es una expansión de la frontera de negocios. Es un aumento de la base tributaria de Argentina y es un aumento muy significativo de las exportaciones. Ahora, cuando usted habla de ese periodo de 5 años, ¿en ese periodo de 5 años también se lograría bajar los impuestos y financiar la reforma que usted dice o se necesita más que de esos 5 años? No, no, no. Va a ser una cosa gradual, en esto no hay magia. Es un trabajo que ya, en algunos casos, está haciendo de perforación, de ampliación de una infraestructura que es muy limitada en la zona de Vaca Muerta, que tiene que perfeccionarse, pero es algo que va a permitir eliminar los impuestos más distorsivos y oxigenar la economía argentina. Ahí va a crecer. ¿Qué impuestos? Los más distorsivos en Argentina son dos. El impuesto al cheque, que es una especie de cáncer no visible, pero que está ahí y le pega a todas las transacciones que pasan por el sistema bancario, y las retenciones, que como sabemos, en este gobierno las llevó absolutamente a todos los productos que se exportan. Entonces, esa es una gran distorsión. Ningún país del mundo penaliza con impuestos la exportación. La exportación siempre es valorada. ¿Y las reformas? Bueno, las reformas van a ser... Las reformas y la discusión de las reformas va a venir necesariamente con la renegociación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En el Fondo Monetario Internacional saben perfectamente bien que las cifras, que los vencimientos que Argentina tiene que enfrentar, especialmente en 2021, 2022, 2023, son absolutamente irrealistas. Ahora, el fondo por estatutos puede refinanciar eso, pero exige y va a exigir ciertas modificaciones estructurales en Argentina. Cualquier modificación estructural va a necesitar de recursos, y de recursos genuinos, de dólares que se ganen por exportar más, de impuestos que se cobren sin asfixiar a la producción. Eso, por lo que se ve, lo único que tenemos es la posibilidad de vaca muerta. Guillermo Lince, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Marina, nos metemos en el mundo de los intelectuales. Sí, 150 nombres, 150 personas que firmaron una carta en apoyo al gobierno, concretamente pidiendo el voto para Juntos por el Cambio. Decía, convocamos a Favo a votar por las fórmulas de Juntos por el Cambio. Hablaban de críticas, aunque no puntualizaban, hablábamos con algunos, decíamos, no los une el amor, sino el espanto. Básicamente era en contra de la fórmula Fernández-Fernández, y hablando de apoyo al gobierno. Algunos muy identificados con el macrismo, otros no tanto. Diversidad de gente firmando esta carta. ¿Y qué pasó? Hubo mucho ruido al respecto. El propio Mauricio Macri salió en una serie de tweets a reclamar que se les permitiera expresar libremente las ideas por las respuestas que habían tenido estos personajes de manera pública, o incluso en las redes sociales. Hoy Alberto Fernández, en su discurso, en su encuentro con científicos, se refirió también a esta carta de intelectuales que decidieron apoyar a Mauricio Macri y que hicieron público este apoyo en una solicitada. Muy bien, nos metemos entonces en el mundo, pido permiso para meterme en el mundo de los intelectuales, con Josami, con Toneli. Perdón, el intelectual es casi una figura anacrónica, como el dandy. Somos trabajadores, somos profesores, cada uno en su especialidad. La profesionalización mató. Pero en los medios suena bien siempre. Sí, suena bien, pero seguro se suena sobre elevado con un saber que en realidad no tiene respecto a la sociedad. ¿Ustedes qué vendrían a hacer? ¿Una carta abierta de Macri? Sí, no, 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 porque Canto Abierta me parece que era un grupo muy homogéneo, con intelectuales, ahí sí, respetados, que asumían una posición, e inclusive tenían, me parece, una sistematicidad y un esquema teórico, donde estaba, por ejemplo, un gran amigo nuestro, Ernesto Laclau, y demás visiones, que me parece que tenían un diagnóstico, digamos, bastante cerrado. Esto por lo que veo, porque uno cuando firma no mira al lado, me parece que es un elenco muy variado de profesionales que van desde sí, gente que está muy, muy identificada con el gobierno, hasta otra gente que está apoyando en las elecciones al gobierno. Josami, ¿hay una grieta en los intelectuales, como pasa en el periodismo, en el mundo del espectáculo, en la Argentina? Bueno, si hay una grieta en la sociedad, obviamente también la tiene que haber entre los intelectuales, pero en realidad me parece que podría ser menos evidente entre los intelectuales si no se sobreactúa, como me parece que se está haciendo en este momento. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, yo creo que ni hace falta que uno diga que los 150 intelectuales que firmaron esta declaración de apoyo al presidente tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, pero también así como tienen todo el derecho del mundo de hacerlo, tienen que ser conscientes de que intervienen en un debate político y entonces están expuestos a todo lo que suponen los debates. Hay gente que va a criticar esa declaración y los firmantes u otros tendrán todo el derecho del mundo de a su vez replicar, digamos, en ese debate. ¿Por qué digo esto? Porque ha habido algunos de los firmantes, no es el caso del profesor Tonelli, que se han sentido indignados porque se les discute. Y hay otro caso, bueno, este es muy excepcional, me parece que ya no debería compararse con ninguna otra cosa, de quien, como Alejandro Rosicen, dijo, bueno, en la época de la dictadura se torturaba, se reprimía y ahora se nos dice que no podemos firmar un apoyo a Macri. Me parece una comparación realmente absolutamente fuera de lugar, pero quiero decir, me parece que tenemos que aceptar con naturalidad que haya gente que apoya a este gobierno entre los intelectuales y que haya muchos que no lo apoyamos. Me parece que es difícil hacer una evaluación en términos de quiénes son más o quiénes son menos, porque en el debate intelectual eso no tiene mucho sentido, uno valora las opiniones, no cuánta gente hay atrás, ¿no? Pero de cualquier manera me parece que es importante ver que esta es una declaración, la del apoyo a Macri, de un grupo relativamente reducido de personas. ¿Por qué digo esto? No porque sean más ni menos valiosas que los que apoyamos la fórmula Fernández-Fernández, sino porque creo que este gobierno de Mauricio Macri no ha tenido una política que haya sido simpática, digamos así, entre los trabajadores de la cultura, entre los científicos, entre los universitarios. Y entonces cuando uno ve que hoy había tanta gente en el acto con Alberto Fernández, esta tarde donde los científicos y universitarios entregaron una declaración que tiene varios miles de firmas, ¿no? Y está circulando otra de trabajadores de la cultura, yo también la afirmo, que no sé cuánto llegará a tener, pero también tiene carácter masivo. Y esto creo que se entiende porque si uno piensa, por ejemplo, cuál ha sido la política del gobierno de Mauricio Macri en relación con el CONICET, en relación con, bueno, el Ministerio de Ciencia y Tecnología fue pasado de ministerio a secretaría, es decir, los ingresos en el CONICET se redujeron. Bueno, es evidente que la comunidad científica no siente simpatía por este gobierno. Si uno piensa que se llegó a decir que las universidades del CONURBANO eran algo que no tenía mucho sentido, puesto que los pobres jamás iban a llegar a ellas, bueno, me parece que, bueno, no es fácil, le dejo acá al firmante que lo diga, pero me parece que no es fácil desde el lado de la cultura y de la ciencia y de la investigación apoyar a este gobierno, porque este gobierno se ha mostrado muy poco generoso, muy poco simpático, muy poco preocupado por estas cosas. Josami es muy tranquilo para decir las cosas, pero... Pero las dice. Habló de que exageran y que son pocos. Bueno, la primera cuestión de la exageración, bueno, en el contexto de la grieta, y la Argentina no es la única democracia agrietada, el mundo está agrietado en ese punto, es cierto que uno tiene que explicar por qué ha firmado una carta, esto es extraño, ¿no? Hacemos nosotros que venimos de un ámbito universitario donde la discusión, fogosa y polémica de intercambios ha sido siempre la sabia que ha movido nuestra actividad. Pero, digamos, yo he tenido que explicar por qué he firmado la carta, digo, bueno, le he firmado por las cosas que están en la carta, ¿no? Digo, simplemente por eso, yo pertenezco a una tradición política, tengo una actuación relativamente pública, y realmente me siento, digamos, conforme con haber firmado esa carta, no tengo por qué dar explicaciones. Sí, lo que, como dice Eduardo, la discusión de los argumentos me parece totalmente válida. La segunda cuestión es que, bueno, el no peronismo siempre ha subido en épocas de vacas flacas, y esas épocas de vacas flacas las han sentido todos los sectores de la sociedad, ¿no? Me parece que el gobierno de Cambiemos quizás subestimó esta situación inicial, tanto de la herencia como del contexto internacional, como sobreestimó sus capacidades, ¿no? Entonces, me parece que, digamos, y Eduardo sabe muy bien lo que es estar en una coalición en época de baja flaca, porque, digamos, el frepaso con la alianza del radicalismo, ¿no? También enfrentó esta cuestión. Si vos me corres y me decís por qué yo firmo, yo valorizo tres cosas del gobierno de Cambiemos. La primera cuestión es que ha evitado el crash, la catástrofe. Y para mí esto es muy importante, porque la crisis ha formateado el sistema político argentino, y está, para mí, en la base de todas las arbitrariedades, el decisionismo, el populismo y de ahí la corrupción. Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. La segunda cuestión me parece que es impensable para otra fuerza política que se haya avanzado tanto en el juzgamiento de ilícitos, y que se ha puesto la corrupción en una situación que ha sido llevada a tribunales. Eso me parece que es una situación realmente inédita. Y la otra cuestión, aprendido a lo último, quizás ya para juntos, para Cambiemos, si es que llega a ser gobierno, es esta cuestión de haber entendido que es necesaria una coalición amplia. Que solamente las reformas estructurales argentinas van a venir de un consenso muy amplio. Porque es una cosa muy difícil, muy necesaria, y que el gobierno de Cambiemos se enfrentó a todas estas dificultades precisamente por no poder haber hecho las reformas estructurales en un gobierno minoritario. Josami. Sí. A mí lo que me sorprendió, me llamó la atención de la declaración, es que no hace prácticamente mención al problema más importante, más grave, más acuciante, más angustioso que estamos viviendo en la Argentina hoy, que es esta crisis económica y social que ha llevado a situaciones de hambre como la que hablábamos hace un rato en este mismo programa. Por ejemplo, la pobreza aparece mencionada simplemente cuando se dice que el fortalecimiento del Estado permitirá encarar mejor la lucha contra la pobreza. Pero es difícil de aceptar este argumento, por lo menos resulta un poco incompleto, cuando proviene de partidarios de un gobierno que subió diciendo que su objetivo era pobreza cero. Y no solo no cumplió con lo de pobreza cero, habría que ver cuántos pensaron que fuera realmente posible, sino que estamos más lejos de ese objetivo, porque la pobreza hoy es mayor que la que existió en el peor momento de los 12 años de gobierno guisnerista. no hace referencia al Fondo Monetario Internacional, que me parece que es tal vez lo más importante. Si uno quisiera resumir toda esta parábola desde el 2003 hasta ahora, desde Néstor Kirchner pasando por Cristina y llegando a Lidorno Macri, podría tomar muchos criterios para hacerlo, pero lo que me parece más importante es decir salimos del Fondo Monetario y volvimos al Fondo Monetario. Porque fue un esfuerzo importantísimo salir del Fondo Monetario. Y no porque a uno simplemente no le gusta el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario son políticas económicas y condicionamientos que se le imponen a los gobiernos que han demostrado en la historia argentina las consecuencias que tienen en materia de distribución del ingreso, en materia de caída del nivel de actividad económica, en materia de baja de los salarios, etc. Entonces, que no haya una referencia a eso en la declaración realmente me sorprendió. Y entonces, no se dice eso y se dice otra cosa que parece que se considera más importante y es que, bueno, acá se reunió el G20 y Argentina tiene hoy relación con los principales países del mundo como si no lo hubieran tenido antes, ¿no? Toneli. Acá hay un punto importante que es que la Argentina como decíamos antes de Venezuela sufre una caída muy importante de los ingresos por la caída del precio de los commodities y esa, yo lo simbolizé con la frase vaca flacas. Estamos en una época de vaca flacas. Digamos, en general cuando el populismo comienza a enfrentar la época de vaca flacas pierde las elecciones y sube el no peronismo. Las experiencias del no peronismo fracasaron para salir de esa crisis, ¿no? Y vos fijate que en el 89 y en el 2001 vuelve de alguna manera el peronismo. El peronismo siempre ganó después del crash, ¿no? Después de la crisis violenta y furibunda. Me parece que el gobierno de Cambiemos si algo atendió fue la situación de emergencia social, ¿no? Me parece que una gran prueba de esto es que no ha habido manifestaciones de conflictos sociales estridentes, ni mucho menos. Me parece que se han destinado ingentes recursos a esa situación y realmente el problema que enfrenta Cambiemos es esto de que si bien se evitó el crash, que siempre ha sido la forma de abaratar la Argentina y después el populismo lo lleva el gasto a niveles insoportables y sostenibles, el problema es que estamos en un stop and stop, no estamos en un stop and go, estamos en un stop and stop. Es necesario prender de vuelta los motores de la producción y eso se hace como bien dijo Nielsen, con confianza, ganando confianza y por eso hoy la Argentina depende del apoyo internacional y en ese punto me parece que el gobierno de Cambiemos es casi un reaseguro de ese apoyo internacional como se lo ha demostrado, ¿no? Realmente sin el apoyo internacional y en eso estoy de acuerdo con Eduardo. La crisis hubiera sido furibunda y los argentinos hubiéramos estado muchísimo peor. Yo lo que veo es que otra vez se empiezan a tironear los científicos, ¿no? De un lado y del otro. Yo tengo un científico en la familia, por lo tanto lo defiendo, considero que Macri cometió errores importantes y Cristina también cometió muchos errores importantes, pero con lo que dijo Alberto Fernández, otra vez están los científicos tironeados de un lado y del otro. Y usted dice que, digamos, el sector de científicos, de intelectuales está más con ustedes que con Macri. Bueno, me parece que sí, porque hay muchas evidencias, ¿no? Pronunciamientos públicos, declaraciones, actitudes de las principales figuras, la ciencia, ni hablemos del caso del arte y la cultura, en general. Pero yo quería contestar algo de lo que decía Tonelli, porque es cierto que hay periodos de vacas flacas y periodos de mejores, digamos así, que los ciclos internacionales influyen mucho en un país que todavía sigue siendo muy dependiente, desgraciadamente, del precio de sus productos tradicionales de exportación. Pero también hay valores que definen las políticas de los gobiernos. Cuando un gobierno que asume en 2015 en una situación que mismo Mauricio Macri caracterizó como muy difícil, que yo creo que no lo era tanto, pero había algunas dificultades, y, por ejemplo, reduce las exportaciones, las exportaciones, perdón, las retenciones a las exportaciones de la minería. Un sector que tenía ganancias fabulosas, tan fabulosas que nunca habían reclamado, por lo menos públicamente, seguramente alguna vez lo habrán reclamado porque siempre todo el mundo, digamos, sigue planteando sus reclamos, sus reivindicaciones, pero no estaba en la agenda política que había que discutir si se bajaban o no las retenciones a la minería. Y entonces, ese es el mismo gobierno que considera excesivos los ingresos salariales, los ingresos jubilatorios, que modificó la fórmula de ajuste de las jubilaciones, que permitió que los salarios reales cayeran entre un 12 y un 15%. Entonces, me parece que no hay una ley de la naturaleza que dice que, bueno, en estas situaciones recesivas no hay más remedio que seguir la política de Macri, porque, por ejemplo, el nivel de las tasas de interés, hoy se hablaba recién de las LELIC, es realmente novedoso en la historia económica argentina, por supuesto que otras veces ha habido políticas similares del neoliberalismo, pero en este caso, esta es una decisión que tiene que ver con el objetivo de transferir ingresos al sector financiero. Entonces, a mí me parece que cuando Alberto Fernández dice ellos gobiernan para los bancos, a mí me preocupan más los jubilados, algunos van a decir, bueno, mirá, esto es demagogia, retórica, pero es absoluto, desgraciadamente, es absolutamente cierto. El único sector importante que se ha favorecido de las políticas del macrismo es el sector financiero. El gobierno, y esto lo dijo el Diario de la Nación, no Página 12, el gobierno le pidió en un momento al sector financiero que no hablara tanto de los rendimientos que había tenido porque resultaba escandaloso frente a la situación de recesiones que todos los sectores de la economía argentina habían sufrido. Don Eli. Y a mí me resulta un tanto difícil discutir en el plano de si es con Eduardo o es con Nielsen, porque son visiones muy diferentes y yo puedo ser crítico del kirchnerismo, pero me parece que Alberto Fernández fue muchísimo más crítico de lo que podemos ser todos frente al kirchnerismo y hoy es el candidato a presidente. Entonces digo, me parece que en ese punto es complicado en esta heterogeneidad de voces que presenta el kirchnerismo. El punto, por ejemplo, de las tasas de interés, vos fijate que las tasas de interés es necesario aumentarlas para que no se vayan los dólares cuando está la amenaza de que vuelva el kirchnerismo. Es como un círculo vicioso este. En realidad el gobierno más que tratar de enriquecer el sector financiero termina pagando altísimas tasas de interés para mantener el dinero en pesos y que no se vaya en dólares frente al temor de que vuelva aquel kirchnerismo que hoy, bueno, digamos, me parece que es evidente la jugada de poner a Alberto Fernández en lo que yo denomino casi un caballo de troya transparente, ¿no? Digo, porque uno mira y está Cristina Fernández dentro de esa barriga de cristal. A ver, 30 segundos para cada uno, 30 segundos, porque ya están los intendentes Martiana Molina y Juan Chizabal. Lo primero, que no sé cuál es la pluralidad de voces, yo pienso en esta coyuntura con Alberto Fernández y lo que está diciendo Alberto Fernández es lo que piensa el kirchnerismo y el grupo yo diría casi la totalidad de los sectores del peronismo porque sin negar que Pichetto es peronista me parece que su capacidad de convocatoria digamos dentro del movimiento peronista se ha mostrado como muy limitada. Entonces, esa es la voz porque ese es el candidato presidente y Alberto Fernández está diciendo estas mismas cosas que yo estoy diciendo acá esta noche. En primer lugar porque sería tonto decir algo distinto a lo que dice el candidato pero en segundo lugar porque efectivamente está diciendo lo que hoy hay que decir porque permitime un segundillo más yo decía no entiendo cómo no hablan de la crisis económica cómo no hablan del endeudamiento cómo no hablan del desempleo cómo no hablan de la necesidad de volver a poner en marcha la economía argentina porque toda nuestra visión de la coyuntura hoy toda nuestra propuesta política del frente para todos tiene que ver con esta lectura que hacemos de la realidad hoy y esto explica incluso la amplitud que ha tenido el frente porque cuando Sergio Massa dice defiende las pymes critica la política económica del gobierno y de alguna manera va señalando estas cosas que plantea el candidato del frente para todos uno entiende bueno por qué estamos juntos hoy entonces si uno no comprende que este país está en una situación muy difícil que el gobierno de Mauricio Macri no es que haya generado las condiciones para superarla como dice la declaración el gobierno de Mauricio Macri transformó lo que eran dificultades que existían en la economía argentina en una crisis de una profundidad mucho mayor Tonelli un punto que a mí me parece importantísimo porque yo finalmente soy politólogo siempre que el líder político estuvo en el banco de suplentes y el delegado en la presidencia en la historia argentina hubo problemas partiendo del primer turno Urquiza con Derqui Derqui cerró con Mitre y Urquiza finalmente movió se dejó ganar en pavón y cayeron Derqui y Urquiza desde el primer turno cuando un líder político estuvo en el banco de suplentes hubo problemas luego en la fórmula política le agradezco a los dos que hayan estado yo sé que quiere responder pero tenemos que ir con dos intendentes si no se nos acaba el programa gracias bueno Marina voy con vos yo me voy a sentar con dos intendentes del conurbano son varones del conurbano o varones eran los de antes con B larga o con B corta vamos a estar hablando también de los que quieren quebrar la grieta venimos hablando de un escenario de hiperpolarización en el que parece haber solamente dos candidatos bueno de hecho son los que lideran las encuestas y los que están peleando punto a punto pero hay más candidatos estamos camino a una paso y vamos a hablar de ellos y con ellos también en a dos voces los que pretenden quebrar esta polaridad de acá al 11 de agosto bueno despedimos a Josami despedimos a Tonelli que saludan a los intendentes y nos metemos en el conurbano de la provincia de Buenos Aires donde se define la elección para gobernador y va a influir muchísimo en la elección para intendente Zabaleta usted que es peronista ¿son varones o varones eran los de antes los del conurbano esos intendentes que perduraban el poder y mandaban pero realmente mandaban somos intendentes Edgardo ni varones ni machos somos intendentes que en mi caso la pasó bastante mal estos tres años y medio con un modelo económico generado y liderado por Macri que implosionó el conurbano que le tiene que llamar mucha atención a la gobernadora Vidal porque 14 millones de los 16 que tiene la provincia de Buenos Aires concentrados en el conurbano bonaerense en donde este modelo económico impactó en las pequeñas y medianas empresas en los comercios mayoristas en los comercios minoristas así que más allá de estos de estos motes que nos ponen nos hicimos cargo durante estos tres años y medio de muchas situaciones vinculadas a responsabilidades nacionales que han sido irresponsabilidades por un modelo económico que todos los días dejaba gente sin trabajo y 7200 pymes que en definitiva sostienen nuestra economía local y regional que dejaban de funcionar Molina y ustedes tienen los intendentes de Sonde Camino tienen la responsabilidad de apuntalar a Vidal y tratar de garantizar que sigan la provincia nosotros somos un equipo Edgardo de trabajo primero quiero decir que para mi responsabilidad e insensibilidad es haberse robado la plata de las obras de los vecinos durante años la vimos irse en bolsos en conventos está más que claro eso ya no es un relato eso es concreto está la justicia hay muchos presos me parece que es importante destacarlo porque si no partimos de una base compleja ¿no? creo que ese estado que había abandonado a los vecinos no es el que hoy tenemos un estado presente dando soluciones entendiendo las dificultades sabiendo que falta mucho pero sabiendo también que este mismo gobierno es el que por ejemplo en intendencias como no ha pasado habitualmente en la política que eran de la oposición se hacen las obras para sanear por ejemplo un montón de vecinos de Urlingan de Quilmes de Moreno por ejemplo en Agua en Cloaca en Afalto eso es también trabajar por los que más lo necesitan inclusión obras importantísimas que se han hecho obras que quedan para los vecinos que no se las roba ningún funcionario eso creo que hay que destacarlo es importante así que no reconocemos no desconocemos la problemática las dificultades pero creo que este es el camino sanear instituciones y dar la batalla contra las mafias la obra pública parece ser el eje esa baleta de la campaña de Vidal entre otras cosas el eje es la economía le guste a Vidal le guste a al amigo Molino no le gusta la economía el eje es esto que ha pasado estos tres años y medio cierre de PyME gente en la calle jubilados que cobran la mínima en mi distrito que están 1500 pesos por debajo de la canasta básica alimentaria se duplicó el desempleo la inflación que era una pavada a resolver está todos los días bueno viendo como hace trizas el salario de los bonaerenses de los vecinos de Burling y los argentinos los que robaron están presos y bien presos están pero en definitiva la discusión en el caso nuestro que asumimos en diciembre del 2015 no tiene ya más beneficio de inventario ni para Vidal ni para Macri ni para Zabaleta ni para Molina hay que hacerse cargo de haber prometido pobreza cero de haber dicho que el inflacero era una pavada de haber prometido brotes verdes y el rebote de la economía nada de eso existió la presión tributaria todo lo que hemos visto en materia de impuestos que bueno que ha dejado a la gente sin empleo y en definitiva es lo que nos preocupa esto que nos dijeron que el esfuerzo de los tarifazos que esto que tiene que ver con el endeudamiento de la Argentina y con un fondo monetario que era bueno Edgardo no es bueno y esto no es la base del crecimiento es mentira no hay crecimiento en la Argentina no hay crecimiento en la provincia de Buenos Aires y hay una discusión que hay que dar que más allá de que pongan videitos de un minuto muy lindos pidiendo por favor el voto nosotros vivimos tres años y medio pedir por favor trabajo crédito a las pymes con una tasa adecuada y en definitiva el crecimiento de la Argentina de la provincia de Buenos Aires que no está ¿y cuál es la realidad que usted ve Molina? un país que requiere reformas estructurales de fondo donde se ha utilizado a los vecinos a los ciudadanos durante tantos años donde se lo ha tomado de rehén permitiendo que las mafias y los narcos entren al país y sean de alguna manera vinculados o por acción o por omisión por mirar hacia el costado o hacer la vista gorda eso es creo lo más lamentable de lo que ha sucedido esa es la batalla que se está dando para sanear a la Argentina para ponerla de pie para convertirla en un país sostenible para que no tengamos más que echar mano a parches a este tipo de situaciones momentáneas que sabemos estas chicanas que vivimos en la política y que creo que está claro que este gobierno gobierna para todos intenta hacer las transformaciones de fondo que son tan importantes para la Argentina para ponerlo de pie para que se convierta en ese país que va hacia adelante que se abre al mundo que deja de ser un país aislado y que no quiere ser Venezuela los vecinos en Quilmes me lo dicen yo cuando recorro Itatí que fue abandonada por funcionarios por políticos durante años como tantos barrios de Quilmes y me dicen la verdad es que nunca los funcionarios vinieron siempre vinieron a prometer nunca cumplieron los vecinos no quieren volver atrás no quieren volver a esa Argentina de la promesa incumplida del robo y del saqueo del Estado y la verdad es que eso es insensibilidad y eso es no haber hecho por la ciudadanía no haber hecho por la Argentina y por el crecimiento de la patria ¿por qué Zabaleta Kicillof? ¿por qué defienden ustedes la figura o llevan la figura de Kicillof? le voy a preguntar a él lo mismo sobre Vidal porque es nuestro candidato gobernador porque es un hombre joven con mucha experiencia que de cara a lo que hay que hacer en la provincia de Buenos Aires entre otras cosas poner un banco como el banco más importante que tiene la provincia al servicio de las pymes con créditos para el crecimiento del trabajo para los bonaerenses entre otras cosas porque vamos hacia un camino de descentralización y regionalización en definitiva de los recursos nosotros estos tres años y medio nos hicimos cargo de todo no alcanzó nada de la competencia de seguridad lo decía Martiñano hemos dado lucha contra el narco de 220 operativos en Urlingham poniendo en riesgo a nuestros funcionarios haciéndonos cargo de lo que había que hacer haciendo denuncias también los intendentes en la discusión de las obras públicas mis vecinos pagan arba y si pagan arba la contraprestación es la obra pública mi deber y el deber de los intendentes es gestionar y que se cumpla con esa decisión de los vecinos así que en definitiva más allá que no les guste yo reitero esto Edgardo la discusión es económica el problema que tiene la Argentina es estar inmersos en una crisis económica y de recesión importante que hasta que no se desdolaricen las tarifas no haya una reforma tributaria con incentivos a la producción al empleo y al trabajo y un desendeudamiento como tiene que haber para incentivar el consumo no va a funcionar Axel Gichilof en la provincia de Buenos Aires representa todo esto yo le voy a preguntar por qué Vidal pero después les voy a invertir la pregunta es decir por qué no Cristina y por qué no Kicillof por qué perdón por qué no Vidal y por qué no Kicillof por qué Vidal tiene que seguir gobernando primero porque es la gobernadora que se animó a dar las batallas que nadie se animó a dar contra las mafias que estaba nombrando contra ese abandono esa decida del Estado realizando más de dos mil obras ya terminadas obras para que muchísimos vecinos ya no se inunden más para que no nos versen más ni nos chamullen con que esas obras se inundan más y nunca llegaban porque no se veían porque hizo obras de rutas de salas de salud incorporé el SAME a tantos municipios incluyendo Hurlingham hizo obras desde la provincia porque hablaba justamente de Arba Juanchi y le digo que la avenida por ejemplo Combate Pavón que es una avenida muy conocida de su distrito la hizo el gobierno provincial y la está haciendo en la segunda etapa que viene ahora el 22% de los vecinos de Hurlingham que no tenían acceso a cloaca hoy llega al 55% eso lo hizo AISA del Estado Nacional esos son los números reales y más allá de eso lo que quiero decir es la gobernadora que ha tenido el coraje de llevar adelante y liderar esta transformación sumando a todos viendo a los vecinos de Hurlingham de Quilmes de Moreno de la ciudad que sea de Saliqueló incorporándose a esta transformación de la provincia de Buenos Aires que coincido con lo que ella plantea se ha puesto de pie y tiene realmente la intención de ir hacia adelante me parece que esto recién comenzó y que requiere de seguir transformando y como dije antes no queremos volver a ese pasado del abandono del Estado a los vecinos usted decía que no no, no, no no es lo que dice Martignano es mentira no hay 55% de obras de cloaca hay una planta depuradora que comenzaron allá por el año 2015 que está parada que hay dos albañiles con dos balecitos en semejante obra que necesitamos que se termine para que termine la colección de cloacas no solamente en Hurlingham sino también en Ituzengó en 3 de febrero y en Morón y esa obra está parada así que es mentira no son los números y yo vuelvo a lo mismo nosotros tenemos la obligación de gestionar y en este caso también de responder y dos mil obras que ha hecho la gobernadora no alcanzan los días de gestión para ni borrar así que no hay dos mil obras no hay tantos kilómetros no hay tantos kilómetros de ruta así que en definitiva todos esos videos que nosotros vemos hoy con estos anuncios no están no los vemos y bueno y la verdad es que no podemos seguir lo que sí vimos fueron los bolsos que se llevaron el robo descarado del Estado está preso siempre eso está el robo descarado del Estado y todo esto que estoy diciendo es oficial la gobernadora estas dos mil obras más las mil que se están haciendo las hizo las hizo en Quilmes las hizo en todos los distritos ese same esa redamba que está llegando para solucionar la vida de los vecinos las obras de saneamiento para que los vecinos no se inunden más tanto en Luján el gato en La Plata son obras importantísimas que se llevan adelante en este gobierno y que nadie se animó a hacer esta gobernadora las hizo nosotros entendemos que este es el camino de no robarse la plata de los vecinos porque eso es insensibilidad eso es reírse mofarse de nosotros y los vecinos y los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires no queremos volver a ese pasado nefasto ya lo sabemos lo expresaron en el 2015 lo volvieron a expresar en el 2017 y estoy convencido que lo van a volver a expresar en el 2019 bueno una acotación en el presupuesto 2019 ahí prometidas 300 viviendas y un saneamiento del arroyo Morón por parte de la provincia de Buenos Aires presupuesto aprobado por la legislatura no se inició una obra yo quiero contar también esto porque el gobierno Hurlingham y no ha habido obra de saneamiento prometida con toda una construcción de viviendas en la relocalización que tenemos de la gente lo quiero contar porque se aprobó en la legislatura y no hemos visto que esas obras se han arrancado hubo un reparto diferenciado de todas maneras lo que quiero decir Edgardo en Quilmes para hablar puntualmente del distrito de gobierno más de 300 obras que muestran claramente que se podían hacer las cosas que son obras que le cambian la vida a los vecinos un metrobús tres bajovías escuelas reparadas salas de salud del SAME realmente agua cloaca para 240.000 vecinos dan cuenta que se podían hacer y que era simplemente gestionar gestionar en equipo e ir adelante con una política transparente la verdad que yo me siento muy orgulloso de este equipo que ha venido a transformar la Argentina que los vecinos eligieron en el 2015 y como dije antes nos volvieron a elegir en el 2017 y estoy convencido que va a volver a suceder les invierto como pregunta final el tema que habíamos planteado ¿por qué no a Vidal una figura que aparece como la más importante de Cambiemos? porque representa el proyecto político de Mauricio Macri porque más allá de que intenten doblar la boleta de una forma u otra o envolverla en papel de diario como una docena de huevos es parte del proyecto político de Mauricio Macri que lo contamos y no me voy a cansar de repetirlo produjo la catástrofe económica que estamos viviendo de desempleo de los jubilados no alcanzándole la mínima para poder comer de no atender una pyme 7200 pymes cerradas porque en definitiva más allá de las distracciones que nos proponen a veces cambiemos en campaña que tiene que ver con discusiones de autoritarismo democracia capitalismo marxismo hay un proceso económico que está estallado y que estalló en el conurbano donde viven 14 millones de habitantes así que en este caso la gobernadora Vial forma parte del gobierno de Mauricio Macri y enumeró una serie de obras que contaba Marti Ñano con todo respeto con el intendente no alcanzan 2.000 obras en 3 años y medio no se han hecho no se han inaugurado Marti Ñano y por qué no Axel Kicillof simplemente primero es cuestión de observar los boletinos oficiales esas obras están pero más allá de eso lo que quiero decir con respecto a la boleta también y aparte me parece que es un poco ningunear a los vecinos que yo creo que ya no comen vidrio los bonaerenses hemos elegido en el 2015 una transformación un cambio la Argentina lo mismo nosotros somos un equipo esa boleta va completa con un equipo que es nuestro presidente nuestra gobernadora los que dan las grandes luchas los que estamos saneando las instituciones para que sea un país sostenible hacia el futuro y decirles que bueno Axel Axel para mí es parte del pasado en la cámpora ya gobernó y la pregunta es si ya gobernó por qué no trajo esas soluciones en ese momento entonces digo me parece a mí que los vecinos van a volver a elegir juntos por el cambio que sea ampliado que incorpora nuevos perfiles pero que coincide con los valores que tienen que ver con sostener una democracia con ir hacia adelante en la reparación del Estado y en las instituciones tan importantes para sostener un crecimiento de un país que se debe poner de pie y que debe ir hacia adelante Zabaleta Molina gracias muchas gracias en el conurbano quiero contarlo hay una foto de Macri en el conurbano muchas gracias una por ahí no sé en Quilmes hay una nosotros estamos muy contentos de nuestro espacio lo vemos a Macri en el conurbano estoy convencido lo esconden a Macri muchas gracias gracias a los dos hacemos una pausa yo me quedé enganchado con lo decían los dos intendentes una pausa ya volvemos con Marina y aquellos que tratan de sobrevivir con la gran polarización que hay después de la pausa bueno y como hacemos siempre en a dos voces estamos con aquellos candidatos que quieren romper la polarización quieren buscar su lugar en esta elección estamos con Manuela Castañeira que es candidata a presidenta del Nuevo Más y estamos con José Antonio Romero Férez que es precandidato a presidente del PAN gracias a los dos por estar con nosotros Manuela es más fácil para la izquierda buscar su lugar una polarización tan grande sí en primer lugar porque no creo que estemos ante una gran polarización por un lado por el lado de las encuestas tendrías que estar en torno al 80% para hablar de eso y estás en torno a tercios es decir primeras grandes minorías y también podría decirte porque me parece que lo que está caracterizando en este momento de la elección es que no hay alquimia electoral que salve al macrismo del voto castigo entonces hay una gran discusión sobre dentro de las oposiciones ahí yo opino que la campaña de Fernández mi opinión es una vergüenza sus últimas declaraciones pidiendo devaluación congelamiento salarial eso no cae bien y después te doy la opinión de la calle que estoy recién llegadita hace unos minutos nada más de Rosario de Santa Fe cualquier cosa menos polarización hay hay una discusión abierta un gran sector que no quiere ni al fernandismo o al kirchnerismo ni a Macri y que está buscando una vía y donde la izquierda aparece con una solidez muy grande para ser parte de esas opciones a ver una izquierda que igual va dividida ¿no? sí porque ustedes lo han presentado de los dos lados como que la izquierda unida pero se mantiene una tradición sí por suerte igual no estamos tan divididos como el peronismo aunque como esa no es una buena vara efectivamente creo que la izquierda tenemos que tener experiencia superadora está la lista desde el caño y la mía yo le ofrecio una paso me clavó el visto no le interesó nosotros queríamos que la izquierda tenga una candidata mujer nos parece que en Argentina hay un fenómeno social muy grande la marea verde el ni una menos ahí también veo un gran contraste entre sociedad y política tradicional por abajo te digo recorriendo el país la importancia se ve los pañuelos verdes una nueva generación que ingresa a la política y que ve esto como un gran tema bueno nosotros queríamos que eso se exprese yo creo que a el caño no le pareció importante también están con sus problemas la expulsión del Tamira espero igual que lo solucionen porque yo creo que en la izquierda no hay que expulsar ni dividir hay que unir José Antonio Romero Félix bueno usted tiene una larga experiencia en política yo con el periodismo ¿cómo nota esta elección? ¿polarizada? Manuela dice no, no está tan polarizada yo comparto lo que acaba de decir la candidata a presidente yo creo que se exagera en ese tema yo pienso que hay más de un 30 35% de gente indecisa que no se ha definido hasta ahora se habla de la polarización hay interés en los dos sectores de tratar de llegar a esa conclusión pero no lo comparto bajo ningún punto de vista he visto no solamente encuestas sino hablando con la gente y teniendo el contacto directo de que hay mucha gente indecisa hasta este momento faltan unos días para las PASO pero de todas maneras creo que la gente no se ha definido y está viendo qué es lo que pasa porque los que dicen que son los primeros que están teniendo la polarización no tienen propuestas no tienen propuestas serias yo creo que lo importante acá es que los argentinos que participamos en política y los que no participan pensemos con criterio constructivo y en grande porque si nosotros no tenemos un plan un proyecto de país y seguimos emparchando y seguimos buscando las formas de salvar la situación circunstancialmente las cosas no van a andar creo que nuestra obligación o nuestro compromiso es la de tener ejes de campaña donde uno tiene por ejemplo el rol del Estado acá vamos de un lado para el otro el Estado empresario o el Estado inarme el Estado inexistente usted cuestiona el gobierno de Macri como cuestiona yo no es que cuestione en particular a nadie lo que pienso lo importante tanto el sector justicialista o al macrismo que son los que aparentemente van primero y hablan de la polarización primero la falta de coherencia ahora uno tiene un candidato que era justicialista hace poco yo creo que la población la ciudadanía está esperando coherencia y transparencia en la dirigencia me acuerdo que cuando asumí la gobernación vos que te referías a eso yo dije no me importa la militancia me importa la capacidad y honradez uno puede equivocarse puede acertar pero creo que esas son dos cuestiones que el la gente el argentino la ciudadanía está esperando la dirigencia política y la otra cuestión es que los que dirigen los que tienen funciones públicas que en definitiva somos simple mandatarios de la gente que nos elige porque no somos los dueños de los cargos creo que tenemos la obligación y el compromiso de no tenerle miedo a la inteligencia le da a rodearse de gente que a lo mejor es más capaz que el propio conductor pero a veces le tenemos miedo a la inteligencia nos llenamos de gente mediocre que no estudia que no analiza los temas y que no está con la modernidad y con la época que nos toca vivir Manuela habrás visto que la campaña está girando o por lo menos Alberto Fernández está tratando de llevar para la economía entonces ahora está sobre la mesa de discusiones si va a haber o no de evaluación si las tasas tienen que quedar a nivel tan alto y qué hacemos con los intereses de la del LIC me da la impresión que quizás la gente sus prioridades pasan por otra cosa pero cómo ves vos el rumbo que está teniendo la campaña me parece que hay un giro conservador muy grande o sea un giro hacia la derecha en la discusión política y la intervención de Alberto está muy lejos de las declaraciones progresistas en algún punto porque cuando él también habla de la devaluación habla como un paquete de medidas que implican también el congelamiento salarial y congelamiento de precios después de esa devaluación eso es la pulverización del salario y también hablan de acuerdos por sectores no de reforma laboral por ahí por ley pero sí de acuerdos por sectores para igual hacerla pasar yo te digo que veo un gran contraste entre esa discusión y lo que pasa por abajo lo que te dicen recorriendo la provincia de Buenos Aires no hay trabajador que defienda la contrarreforma laboral sea por ley o sea por sectores no hay trabajadores que defiendan que haya una contrarreforma previsional entonces ahí puede haber un gran choque entre expectativas y realidad un gran choque entre lo que pasa en la sociedad argentina lo que se discute por abajo y lo que partidos tradicionales o más conservadores quieran hacer y eso yo creo que el 11 de diciembre va a ser un gran tema porque ahí se termina la campaña empieza el gobierno y ahí empieza a transitarse esa realidad ahí nos van a encontrar a la izquierda siempre pegada a los intereses de los trabajadores y las trabajadoras yo creo que también eso ha sido un gran punto de apoyo para nuestra campaña y por eso ha crecido así en el caso del Nuevo Más que nos estamos presentando en 11 provincias a nivel nacional Argentina es un país muy grande para hacer campaña con los recursos de la izquierda y hemos tenido una recepción importantísima por esa coherencia ¿y qué proponen ustedes? ¿reformular el acuerdo con el fondo o bajarlo directamente? a mí me parece que no hay que mantener las relaciones políticas con el fondo no hay posibilidad de salir de la crisis si no se toman medidas en defensa de los trabajadores medidas anticapitalistas eso es una gran discusión mundial en este momento hay una brutal concentración de riqueza hay una imposición para intentar salir de las crisis con más ajuste con más digamos desigualdad y no creo que esté en la sociedad argentina aceptar eso entonces nosotros proponemos una salida totalmente distinta ¿y su fuerza política qué propone Romero? ¿qué hay que hacer con la economía? es el más viejo el partido más antiguo de la Argentina pero estamos en la modernidad y en la ciencia yo digo lo siguiente primero el rol del Estado también es un Estado árbitro es lo que dice la Constitución un Estado inductor un Estado promotor que busque el bienestar general como dice el preámbulo pero que además evite que se transgreen las normas ese es el rol que le asignamos al Estado el otro tema que yo lo practiqué cuando me tocó el honor de ganar mi provincia es el 35% del presupuesto a la educación porque sostengo que sin educación ninguna sociedad puede crecer ni puede desarrollarse el otro tema fundamental la salud yo creo que la otra cuestión es el tema de la pequeña y mediana empresa estuve en Mendoza el otro día reunido con la Federación Económica con todos los sectores hay 250.000 pymes en la Argentina son las que de alguna manera proveen fuente de trabajo digno a la gente más que las grandes empresas y creo que en ese aspecto hay que tratar de resolver el tema de estos créditos a altísimas tasas y hay que buscar la forma de evitar también el apriete impositivo que hay que reformar yo estoy ella decía no la reforma laboral yo creo que sí ¿qué crees que hay que hacer una reforma laboral? hay que hacer todas las reformas que se prometieron creo que tenemos que cumplir pero tenemos que cumplir con un espíritu pensando en el ser humano en el prójimo y no pensando en determinados sectores yo pienso en este aspecto valga la redundancia nuestra obligación a mi criterio es trabajar pensando como ocasión de servicio en los seres humanos cualquiera fuera la posición yo soy respetuoso de todas las posiciones y soy amante de una gran libertad de las cuales rescato de alguna manera la libertad de prensa que creo que es la más cara de las libertades me acuerdo que como senador nosotros presentamos dos proyectos yo presenté dos uno que el periodista no tuviera la obligación de dar a conocer la fuente de información que después se incorporó a la reforma de la Constitución a la que yo me opuse en el 94 y segundo la eliminación de la figura del desacato del código penal esas dos cuestiones tuvo apoyo unánime en el Senado y después se incorporó a la reforma del 94 dígame a propósito de la reforma que se cumplen 25 años usted estuvo en ese yo fui constituyente de una provincia va a recibir una una condecoración entonces del Congreso así es usted del gobierno ¿usted considera que hace falta reformar la Constitución en este país? lo que yo sostengo es que lo que se hizo en aquel momento yo me opuse a esa reforma porque yo sostenía en un párrafo final ¿de acuerdo? no reformemos esta Constitución vigente no le demos una muerte prematura reformemos en el país sus problemas sus limitaciones sus sectores marginados y ya hablaba de la enquistada corrupción Manuela vos hablás de reforma en el horizonte aparecen dos temas que son jubilaciones y el sistema laboral en la Argentina parece como que dan vueltas dos vueltas pero que en algún momento van a volver a aterrizar en el Congreso de la Nación ¿la izquierda se opone a esas dos reformas o deja abierta la posibilidad de hacer algún cambio por ejemplo en la laboral para favorecer a las pymes? no vamos a aceptar que sean los trabajadores los que siempre paguen los costos de las crisis cuando hubo mega ganancias superávit de commodities y demás nadie repartió las ganancias con esos trabajadores porque ahora tienen que repartir las pérdidas además hay una cosa que me molesta en las discusiones porque sabemos que el valor del trabajo no se paga porque ese es el centro de la explotación capitalista pero acá en Argentina no quieren pagar ni su precio donde la mano laboral argentina tiene un alto grado de calificación debido a un montón de cuestiones la universidad pública la educación el nivel educativo que tiene el país en general pero aún así no quieren pagar ese salario que implica un trabajo calificado y lo han destruido en términos dólares a lo que es a nivel mundial bueno no puede ser y además tampoco sabemos inclusive no hay una apertura de libros contables de las grandes empresas para saber cómo están la única discusión parece ser la contrarreforma laboral si vos mirás ahora la oferta de trabajo que hay para la juventud Rappi Globo Pedido Ya Pibes Accidentados Nadie Los Cubre Sin RT o algunos que se quieran sindicalizar o organizar negocios como Mercado Pago que está haciendo billones billones y no los quieren poner bajo convenios a los trabajadores son trabajadores de las finanzas bueno a mí me parece que eso no hay futuro no hay futuro para la juventud no hay futuro para la fuerza laboral argentina si no hay algún mínimo de protección porque la discusión parece ser con fuerza desde Brasil desde el bolsonarismo también a un libre mercado sin control que organice todo el mercado y que los trabajadores no puedan tener ningún tipo de protección en sus convenios colectivos en sus leyes sindicales bueno volvamos al siglo XIX volvamos a la reforma a la revolución industrial que arrojó trabajo de niños de mujeres sin ningún tipo de mecanismo de previsión social o de asegurar la sociedad que estalle todo eso es el esclavismo la izquierda jamás va a estar con el esclavismo y eso nos ha fortalecido a nivel nacional en nuestra campaña porque los trabajadores y las trabajadoras saben de qué lado estamos saben que los defendemos saben que cuando hay despidos hay banderas rojas luchando contra los despidos cuando hay tarifazos hay banderas rojas luchando contra el tarifazo que no vamos a votar ninguna ninguna ley entregadora como muchos de los que están incluso ahora en el frente de todos con Alberto Fernández que le han votado el recorte a los jubilados el 14 y el 18 de diciembre muchos de esos peronistas que salen a hacer campaña gobernadores del interior han aportado los votos para hacer una estafa a los jubilados la izquierda no tiene otras características totalmente distintas y eso nos ha fortalecido mucho la querida candidata habló de los jubilados recién yo rescato en ese aspecto que en el 83 87 nosotros integramos el instituto de previsión social el presidente era el presidente del centro de los jubilados y se le otorgó el 82 75% móvil y automático en aquella oportunidad fue la primer provincia de todas maneras yo no quiero quedarme en el pasado quiero pensar en el futuro porque pienso que las cosas cambian y tenemos que adaptarnos a los cambios que se operan cualquiera sea la edad que tengamos podemos trabajar para la juventud y sobre todo hay que estudiar y permanentemente perder esa malísima costumbre que tenemos muchos dirigentes argentinos a lo mejor yo lo cometí también ese error la culpa no es mía sino del otro creo que tenemos que asumir la responsabilidad en plenitud y con coraje y decisión enfrentar los grandes problemas que tenemos gracias a los dos por haber estado hasta la noche muchas gracias gracias Manuela gracias gracias Eduardo hacemos una pausa y hay más a dos voces este tema el tema de los partidos que quieren romper con la polarización de esto nos vamos a ocupar con Marina en un ratito después de la pausa bueno a ver como la banco a Marina porque me encanta esta sección porque se trajo el merchandising de todos los partidos de los que nos van a traer el otro día trajimos de izquierda el otro día tuvimos mucho si teníamos banderas y afiches porque la izquierda no tenía otra cosa y tengo que pensar que me iba a ir mejor esta semana todo medio pobre a ver que tenemos todo medio pobre no quiero quiero si esta tiene la gente de Cambiemos la gente de Juntos por el Cambio tiene por supuesto como no podía ser de otra manera tiene globos a ver pero espera le cambiaron le pusieron Juntos por el Cambio ah yo te iba a preguntar si no decía Cambiemos mira vos sabes que me parece que esta es de la campaña pasada ahorran plata porque dice Cambiemos y está en Amarillo Pro si pero me juran que es de ahora si son los que vienen más munidos no obviamente te tengo de todo mira te tengo mate de quien es el mate todos Juntos por el Cambio si para las llaves ya velo todo pulserita si y este que ya es con lo que se va mostrando en redes sociales si defensores del cambio de esto hicieron stickers hicieron mucha cosa y lo fueron pasando han gastado plata en 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 vamos a decir una cosa mucho menos que otros años mucho mucho menos que otros años le pedí a la gente de Kicillof me dijeron que había una lapicera todavía no la vi no no un merchandising de Kicillof y Alberto Fernández cambió Matías me conseguí stickers de Matías Lamens ahí está por ahora esto es todo lo que tiene la gente de Lamens yo te digo una cosa para para hay un par con la cara también para que pueda ser un poquito más en el auto donde vos quieras en la carpeta y y demás estamos como pobres no tienen que pero yo te digo mira acá tenés por ejemplo de Víctor de Genaro de Genaro que el otro día me mandó porque teníamos clavo de otros sectores que habían mandado afiche Víctor de Genaro dice a mí no me dejes afuera que yo voy por Lanús en la interna yo recibo todo bienvenida a mí me gusta el merchandising electoral colecciono merchandising electoral la semana pasada te mostré la gorra de expert ahora te tengo la botella de agua de expert que dice despertar y la camiseta de expert él ha gastado plata en merchandising expert es el que más merchandising tiene en relación y déjame mostrarte esto a ver vení para este lado perdón me van a matar la taza de Tombolini sí y la taza de nos la taza de Gómez Centurión mirá vos y Cintia Jóton tuvo un acto se hizo muy famosa oponiéndose al matrimonio igualitario ¿te acordás? y pone Gómez Centurión tienen doble taza ahora te digo una cosa ya no tenemos que ir pero los que hacen este merchandising estos son los que más utilidad van a tener porque la gente se lo guarda porque le sirve eso sabes que como Margarita eso ya ganaron bueno Marina gracias por todo eso sigamos juntando seguimos juntando les vamos a mostrar todo esto a Marcelo Bonelli que ya el miércoles que viene se reincorpora después de sus vacaciones no lloren que no están mándenmelos sí por supuesto Marina junta todo el merchandising después salimos a venderlo bueno gracias no comprar nadie nos encontramos el próximo es cierto nos encontramos el próximo miércoles chau 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 Gracias por ver el video.